La soledad representa la edad del sol. Eso es lo que significa soledad. Lo otro es desolación. Y esa desolación es querer llenar tus vacíos con un amigo, con un gurú, con una pareja, con el cura o con quien sea. La desolación te lleva a querer llenar tus propios vacíos internos. Es la edad de reconocerte como el ser divino que eres encarnado. Y eso no se hace en compañía, bella alma. Se hace desde el ser que encuentra su propia verdad. Nadie te va a salvar. Eres tú quien realmente tiene que hacer el cambio. Por eso siempre he insistido poderosamente en que en estos momentos cada quien tiene que acceder a su propia soberanía. Es decir, a su propia verdad en acción. Entonces estamos viviendo un momento muy fuerte energéticamente. Nosotros somos este puente que ancla toda esta energía en el planeta Tierra. Entonces muchísimos de ustedes estarán teniendo sueños lúcidos, muchas memorias de vidas pasadas, muchas personas y hasta animales que han pasado por su vida. De pronto les vienen a la mente y tú dices, pero ¿por qué me viene aquel perrito de cuando yo era niña? Aquella mirada, ¿por qué empiezo a tener todos estos sueños y estas vivencias? Porque se está produciendo también un adelgazamiento de los velos y empiezas a ver más allá. Empiezas ya a estar más en la sintonía con la fuente. ¡Gracias!